¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charly y hoy continuamos con el segundo vídeo del curso de Commerce en Drupal 7. En el vídeo anterior habíamos visto cómo agregar nuestros productos. Constaba de un proceso de dos pasos, agregar el producto, valga la redundancia, y luego agregar el display del producto. Si no lo vistes, te conviene chequearlo primero, ya que en este vídeo no lo voy a hacer. Tengo tres productos cargados. Y lo que vamos a hacer hoy es comprobar que podemos vender directamente a través de nuestro sitio. Ya tenemos el botón, pero vamos a suponer que ya podemos operar por medio de Paypal, el método más famoso para pagar por internet. Te cuento de qué va esto. Te tienes que crear una cuenta en Paypal, la cual es para desarrolladores, y lo que hace es emular todos los procesos de pago, salvo el que te acreditan tu dinero y el que descuentan también el dinero. Luego es exactamente todo igual. Para eso tienes que ir a http2.developer.paypal.com Te registras, no necesitas tarjeta de crédito, ya que ni te van a descontar el dinero ni te lo van a depositar. Pero todos los pasos después son exactamente igual. Una vez que lo tengas bien aceitado y funcionando como tú lo consideres, puedes cambiar al método en vivo, como se le dice. Y de esa forma así ya pasar a operar 100% con Paypal. Muy bien, así que recuerda, developer.paypal.com Regístrate y tienes que estar logueado mientras hacemos la transacción. Lo otro que vamos a necesitar es el módulo Commerce Paypal, drupal.org.projects.commerce-paypal Está en desarrollo todavía, pero está funcionando. Puedes ver que dice bajo activo mantenimiento. Y hay un total de 2042 sitios que están reportando que utilizan dicho módulo. Así que lo descargas. Yo ya lo he hecho. Módulos. No tiene interfaz. Solamente hay que activarlo y nada más. Vamos a buscarlo. Aquí está. Tienes que activar Paypal y Paypal WPS. Ok. Vamos a guardar dichos cambios. Ok. Muy bien, ya se han activado. Ahora vamos a configurar la tienda. Formas de pago. Y de momento solo tenemos el método de pago de ejemplo que nos instala Commerce. Así que vamos a agregar una nueva regla de método de pago. Pago. WPS le voy a poner yo. No importa, igual ya que esto va a ser de prueba. Etiqueta no necesita. Y guardamos. En acciones vamos a agregar una nueva. Y de la lista desplegable seleccionamos en Commerce Payment, activar método de pago Paypal WPS. Ok. Estamos haciendo, en realidad, estamos trabajando aquí con el módulo Rules. Tenemos que crear la casilla. Tiene que ser la misma con la que te registraste en la prueba para Paypal. De lo contrario no funciona. El código de la moneda. El idioma. Lo voy a cambiar para este español. Y fíjate que aquí te dice Sandbox. Sandbox, utilizado para pruebas, requiere una cuenta de pruebas en Paypal. Cuando lo quieras hacer directo, tienes que seleccionar Live. De momento, Sandbox es la opción que voy a dejar. Y las otras dos, de momento, no me voy a preocupar. Clic en Guardar. Y con eso ya tenemos funcionando Paypal. Vamos a ir al Front Page. Vamos a elegir, por ejemplo, este de aquí. Clic en Agregar a la cesta. Como puedes ver, ya está en mi carrito. Ver cesta. Ahí lo tenemos. Voy a hacer clic en el botón Pago de compra. Los datos. Que esto después lo vamos a personalizar. No es mi dirección verdadera. Si quieres pasar a visitarme, no me vas a encontrar por ahí. Completamos los datos. Clic en Continúe hacia el siguiente paso. Aquí está la comprobación del pedido. Y si todo está como lo deseamos, tenemos la opción de Pago Ejemplo, que es el que nos instala por default. Y ahora, al utilizar el módulo Commerce Paypal, tenemos esta otra opción. La selecciono. Continúe en el siguiente paso. Hago clic ahí. Proceder a Paypal. Se está conectando con Paypal, como puedes ver. Aquí nos aparece exactamente, si has comprado con Paypal, sabes que es exactamente igual. Tenemos el país para elegir. Número de tarjeta de crédito. 4, 4. 6, fecha de vencimiento, 12. A ver, aceptar y abrir cuenta. Y aquí tendrías que completar los datos. Yo, por supuesto, no voy a digitar mi tarjeta de crédito. Pero es tan sencillo como esto. De esta forma puedes probar tú los pagos. Y de esta manera tan sencilla estás haciendo algo que hace unos años hubiera sido impensado que se pudiera hacer de una manera tan sencilla. Había que pagarle un programador y costaba muchísimo, muchísimo dinero. Yo me he dedicado a las tiendas online y cuando veo esto realmente no lo puedo creer. Pero bueno, esa es otra historia. Así que crea la cuenta en Paypal. Developer.paypal.com Recuerda estar logueado mientras haces el pedido. Instalamos el módulo Commerce Paypal. Y luego lo único que hicimos, vamos a repasarlo. Es en configuración de la tienda, formas de pago. Creamos uno nuevo a través de este botón. Y lo único que hicimos fue en acciones, seleccionar este apartado que es el que nos fija ya el módulo cuando lo instalamos. Una vez que esté funcionando, si lo quieres implementar, solo tienes que cambiar la opción de Sandbox a Live. Y de esa forma ya puedes estar recibiendo pedidos por ventas, perdón, por la página web. Lo vamos a dejar acá. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal, youtube.com barra Drupal al Sur, para estar al tanto de los trabajos que realizo. Y si quieres visitarme, DrupalAlSur.org Donde tengo todos los videos, más otro tipo de apuntes que realizo sobre Drupal. Yo soy Charlie, nada más, nos vemos.